Cuando tú no estabas, moría de quieto Glorias y medallas de una guerra sin cruz Y mis pies rondaban cerca de mi atal Porque tú no estabas, no estabas tú Cuando tú no estabas, solo el invierno en mí Y mi boca helada de besos que no di Y mi amor rondaba perdido de pedir Y tú no estabas, tú no estabas aquí Solo tu aliento será Lo que me hará respirar al fin Solo tu aliento me hará Palpitar tu aire al murmurar En caldo a despertar Tu boca junto a mí Cuando tú no estabas, no conocí aún Cuando tú no estabas, no conocí aún Mañana sur Y mis sueños rondaban cerca de mi atal Porque tú no estabas, no estabas tú Solo tu aliento será Solo tu aliento será Respirar al fin Respirar al fin Respirar al fin Solo tu aliento me hará Palpitar tu aire al murmurar Palpitar tu aire al murmurar Palpitar tu aire al murmurar En cada despertar Tu boca junto a mí Tu boca junto a mí tu aire al murmurar Tu boca junto a mí Tu boca junto a mí En cada despertar Tu boca junto a mí